¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Vienen todos pegados. ¿Cómo es esto? A ver. No tengo idea cómo va esto. Pero vean, viene este y luego viene este y viene este. Vienen tres de estos de post-its y son como, sí, están como pegados. No sé por qué vengan así. A ver, así van, a lo mejor así van, no sé. A lo mejor es para que uses uno y luego lo quitas y luego uses el otro. No sé por qué viene así. Este, pero sí todos traen papelito blanco, pero sí son de la marca este de post-its. Viene un borrador, dice borrador, perfecto para la oficina, para la escuela. Viene otro de estos, viene este en amarillo. Viene una calculadora. Ella casi ni usa calculadores, nadie hoy en día, pero bueno, viene aquí. Creo que ni funciona, creo que necesita pilas. Viene este, que esta fue la razón por la cual compré este, porque venía esta cosa y vean. Es para poner los, estos, ¿cómo se dice? Los clips y trae un imán aquí alrededor. Entonces este abre así, entonces aquí alrededor trae un imán. Entonces para sacarlos, en vez de abrirlos, siempre les es así. Y bueno, se quedan aquí, entonces bueno, ya es más fácil de agarrarlos porque no mal es así y se pegan en la orilla. Está padre para ponerle ahí en el escritorio. Vienen unos post-carts o post-its. ¿Cómo se llaman estas cosas? Post-carts, sí, post-carts. Entonces, esto siempre lo pidieron en la escuela junior. De hecho, creo que a esta ya no le pidieron. A lo mejor ya no le van a pedir, o sea. Pero sí, son para escribir notas. Vienen estas, estas vienen abiertas, pero también no están usadas. Entonces, pues está bien. Vienen estas. Y estas nada más son así como tipo papelitos. Algo parecido a estos, pero no traen... Creo que viene con una academia callada. Sí, en realidad vamos a ponerse acá. Este, sí vienen estas y estas son todas en azul y en rojo. Vamos a separarlas, a ver. Ahí está. O sea, te quedan las azules y las rojas. Y sí, no, no son así como para escribir notitas. Vienen otros post-its. Y estos luego los compro y me los llevo al trabajo. Me gusta llevar los otros. Normalmente sí los compran ahí, pero pues como siempre me salen. Siempre ustedes ven que me salen. Pues sí, cuando tengo me los llevo al trabajo y los utilizamos. Entonces, pues la verdad no es que no me cuesta nada y pues así tenemos. Tenemos extras. Ahí viene esto, creo que eso es de la calculadora. ¿Cómo para taparla o qué? Sí, es como la tapita. Sí, la tapita de la calculadora. Y vienen, por último, estos que son algo parecidos a estos. Son así también para notitas, pero son grandes. ¿Vean estos qué bonitos? Esos me encantó tenerlos en mi casa. Porque cuando voy a ir a la tienda, cuando mi sobrina va a ir a la tienda, anotamos siempre lo que vamos a traer. Entonces, esos están bien bonitos. Y siempre me gusta llevar así, algo así con diseño. Tenemos unos largos y algo así, pero sí, nos gusta mucho llevarlos así porque pues es un papel grande. Cuando llevamos algo así siempre, bueno, al menos yo no me gusta porque luego se me pierde. Siempre voy con un papelote. Pero sí, están bien padres. Pero sí, esto fue lo que nos salió en esta bolsita. Estuvo bien la bolsita. Estuvo bastante decente para 3 dólares. Definitivamente mi favorito fue esto y estas. Estas me encantaron. Eso no sabía que venían. O bueno, sabía que venían, pero yo solamente había visto así como que la parte de atrás. Y pero están bonitas. Pero sí, déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye. Y déjenme saber cuál fue su favorito.